Oigan chicas, yo sé que no soy la única que he tenido este y este problema Es súper súper frustrante que probamos una base Y al cabo de unos minutos pues vemos que esta se empieza a separar, a cuartear o a acumular en líneas de presión Así que no te preocupes amiga, yo te voy a ayudar En este video yo te voy a mostrar mi paso a paso de cómo yo he evitado que esto pase Y también te voy a mostrar todos los productos que yo he venido utilizando Y que me han funcionado literal con todas las bases que he venido probando hasta ahora Así que antes de comenzar este video, si aún no te has suscrito Te invito a que te suscribas, que le des a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo Y ya dejando de lado toda la habladera, vamos a comenzar Lo primero y una de las cosas más importantes es la limpieza del rostro Porque quieres que tu maquillaje se siente sobre una superficie que esté limpia Que esté libre de residuos de polvo o de maquillaje Esto pues va a evitar que tu maquillaje se separe y se cuartee El limpiador que yo he venido utilizando últimamente es este de Neutrogena Es de la línea Hydro Bus Es un limpiador súper gentil a base de gel que contiene ácido y alurónico No te va a dejar esa superficie en tu piel súper tirante y súper reseca Como muchísimos de los limpiadores Sino que aún se va a ver hidratación en la piel Pero va a limpiar tu rostro y va a eliminar los residuos de maquillaje en profundidad Este limpiador es súper súper bueno principalmente para aquellas muchachas que tienen la piel súper sensible Después de la limpieza yo te recomiendo la exfoliación al menos una vez a la semana Esto es muy importante para eliminar lo que es todas las células muertas que quedan en tu rostro Y también pues eliminar la textura Los productos que yo te recomiendo y que he venido utilizando son estos de Paula's Choice Este yo lo compré en un pack de dos en Amazon Les voy a dejar el link en la caja de descripción Este producto contiene ácido salicílico Es para todo tipo de piel Reduce la apariencia de los poros Y también unifica el tono de tu piel Si vas a utilizar este producto durante el día recuerda siempre utilizar un protector solar después Y así no vas a dañar tu rostro Ahora vamos a pasar a la hidratación Y he venido utilizando esta crema de CeraVe Es para pieles normales y secas Ahora la primera vez que la utilizas sí se siente un poco pesada Cuando la aplicas inclusive en tus manos y en tu rostro Pero al cabo de los segundos vas viendo que se va absorbiendo por la piel Y lo que te da es esa sensación súper súper hidratante en la piel Pero sin sentirse pesada o sentir esa sensación de que tienes crema en el rostro Así que esta se la súper súper recomiendo Inclusive si tu piel es grasa Porque ya les digo se absorbe súper bien No da esa sensación pesada en el rostro Pero sí te aporta la hidratación que necesites Y ahora vamos a pasar al protector solar Y este es el Sun Touchable Wall Glow SPF 30 de E.L.E. Es un protector solar que también lo puedes usar como primer Y que le va a dar a tu rostro esa luminosidad hermosa Pero hermosa De verdad yo este producto lo utilizo hasta solo Sin ninguna base de maquillaje Tiene un poquito de tinte Pero ese tinte no te va a aportar ninguna cobertura a tu rostro Simplemente va a unificar un poco el tono de la misma Esto es lo que yo llamaría una preparación de la piel perfecta Ahora nuestro rostro está súper preparado para el próximo paso Que es maquillaje Algo que aprendí recientemente y que sin duda una de las razones de por qué tu base se separa o se cuartea Es que estás utilizando un primer y una base cuyo ingrediente fundamental no combinan entre sí Los primers, las bases están hechos de un ingrediente fundamental o a base de agua, aceite o silicona Entonces si por ejemplo estás utilizando un primer que sea a base de agua con una base que es a base de aceite Pues obviamente estos dos ingredientes no se van a combinar entre sí Y vas a ver separación de la base en tu rostro Es como colocar en un vaso agua y aceite Obviamente vas a ver que ambos ingredientes se separan porque no combinan entre sí Entonces si vas a utilizar un primer que sea a base de agua Pues asegúrate también de utilizar una base que sea a base del mismo ingrediente El primer que vamos a estar utilizando hoy es el Power Grip más 4% de Niacinamida de E.E.E.L.F. Este primer tiene una textura como un poco siliconosa pero en realidad su ingrediente fundamental es el agua Y te deja ese acabado en la piel súper pegajosito que va a hacer que tu base se adhiera a tu piel Y no solamente dure muchísimo más tiempo sino que te evite a que te salgan brillos durante todo el día Ahora la base que vamos a estar utilizando hoy es esta de L'Oreal Es la True Mash Mew Tint Serum Ahora esta no es una base como tal sino es que es un serum con un poco de tinte Lo que quiere decir que no tiene mucha cobertura, tiene una cobertura súper ligerita Pero bueno es la base que tengo ahora mismo que su ingrediente principal es agua Así que es la que vamos a utilizar hoy Primero debes moverlo un poquito para que todos los ingredientes se integren entre sí Ahora en colchones de base yo te recomiendo que no la apliques directamente en tu rostro Porque esto lo que vas a hacer es que apliques demasiado producto y pues el exceso de producto en tu piel Generalmente lo que conlleva es a que tu maquillaje se separe, se cuartee o se acumule en las líneas de expresión Así que lo que yo te aconsejo es que coloques el producto siempre en otra superficie o en tu mano Y pues con una esponjita que esté humedecida pues tomes el producto y pues lo apliques directamente en tu rostro Esto va a evitar que pues la esponja absorba todo el exceso de producto y que solamente apliques el necesario en tu rostro Y también va a difuminar mucho mejor lo que es la base Asegúrate que estás haciendo este tipo de movimiento y no barriendo Porque lo que vas a estar haciendo es pues eliminando, tallando tu rostro y eliminando más bien la base Y si lo haces de esta forma pues vas a estar integrando la base de mejor forma en tu piel Y también eliminar o retirar todo el resto de maquillaje que sea en exceso Como pueden ver la cobertura es bastante ligerita Lo que sí es unifica el tono de tu rostro Asegúrate de no colocar producto en lo que es el área de la ojera Porque ya le digo, el exceso de producto en estas áreas donde tiendes a ser más reseca O donde tiende tu base a separarse Pues es una de las razones de por qué esta se separa y se cuartea Y ya encima vas a colocar un corrector Entonces pues evita esta área Otra cosa que puedes hacer es simplemente tomar el producto con tus dedos Y pues difuminarlo con tus mismos dedos Haciéndolo de esta forma pues simplemente vas a evitar que coloques exceso de producto Porque simplemente vas a tomar el necesario Y también vas a hacer que tu base se integre de mejor forma y se difumine de mejor forma en tu rostro Ahora como corrector voy a estar utilizando este de Neutrogena Es el Radiant Creamy Concealer Este es en el tono Light Medium Y con el corrector quieres hacer exactamente lo mismo No quieres colocarlo directamente en tu piel Porque esto va a hacer que coloques siempre exceso de producto Así que lo que vas a hacer es colocarlo en tu mano Y tanto con la misma esponja o con una brochita Pues vas a colocar solamente el necesario para cubrir el área de tus ojeras O aquellas partes donde quieras corregir O corregir ya sea granitos o alguna imperfección Y luego de que hemos aplicado el corrector Y lo tengamos en los lugares donde queremos Pues vamos a pasar con la esponjita Para así evitar que quede alguna marca de la brocha Para devolverle un poco de calor al rostro He utilizado este bronceador de Rare Beauty Este es en el tono Always Sunny Y como se han dado cuenta Todos los productos que he utilizado son productos en crema Y esto es porque siento que estos productos son un poco más fáciles de manejar Y de trabajar en el rostro Porque se difuminan mucho más rápido Y mucho más fácil que tal vez un producto en polvo No sé si les pasa pero muchas veces utilizamos algún producto que sea en polvo Y pues da esa sensación de que se nota en la piel O sea de que se ve ahí está el bronceador, la raya Así que si estás comenzando con todo esto del maquillaje O te cuesta trabajo difuminar Pues yo te recomiendo que comiences con los productos en crema Porque para mi experiencia son mucho más fáciles de difuminar Y no te van a dejar este efecto sucio Que tal vez algunos productos en polvo Que no has difuminado de la mejor forma No has difuminado correctamente Sí te pueden dejar ese efecto en la piel Ya que hemos aplicado todos nuestros productos en crema Pues ahora vamos a pasar a sellar Y siento que esto es algo controversial En dependencia de la persona a la que le preguntes Por el hecho de la técnica el baking Ahora en mi experiencia siento que si tu piel es reseca O tiene tendencia a tener estos parches de resequedad O tienes este problema del que estamos hablando el día de hoy De que tu base se cuartee, se pare o se acumule en líneas de expresión Siento desde mi opinión que deberías alejarte de hacer esta técnica del baking Yo en mi experiencia no es una técnica que me guste ni que disfrute Porque siento de que si tienes algún parche de resequedad Alguna zona reseca pues esta zona va a absorber todo el polvo Y pues se va a resaltar mucho más esta área Imagina es como usar un iluminador en un área donde tienes textura Pues obviamente el iluminador va a resaltar esta área Pues lo mismo pasa con el polvo en las áreas resecas Entonces si este es tu caso yo te aconsejo Que solamente utilices la mínima cantidad de polvo Para sellar los productos en crema en su lugar El polvo que vamos a estar utilizando hoy es este de Rare Beauty Es un polvo que he venido disfrutando muchísimo Tiene, no tiene un acabado mate Sino más bien un acabado natural Porque aún después de aplicado puedes seguir viendo pues la luminosidad A través del polvo Ahora yo te voy a mostrar mis dos formas de cómo yo aplico el polvo Según lo que quiera La primera es la más natural Que es simplemente colocar el polvo en la tapita Y con una de estas brochas un poco más abiertas Más obesitas pero pequeñas Voy a tomar el polvo Voy a sacudir el exceso Ahora antes de hacer esto siempre recuerda Que cuando vayas a sellar el área de la ojera Siempre pasar la esponjita primero O la brochita con la que difuminaste el corrector Para asegurarte que no se haya quedado el corrector En ninguna línea de expresión Y después directamente con el polvo pues vas a sellar a toquecitos Aplicando el polvo de esta forma pues vas a evitar que la base se cuartee Porque solamente estás colocando la mínima cantidad de polvo Pero aún así va a hacer que tus productos se mantengan fijos en su lugar Y la otra forma de aplicación es con una Powder Puff Estas son de SHEIN Y hago exactamente lo mismo, tomo producto Retiro el exceso Dormino el área de la ojera Y voy directamente a aplicar el producto a toquecitos Y ya está chicas Siento que de esta forma aplicada con la esponjita Pues el efecto queda un poquito más mate Un poquito más cargado de polvo Si en tu caso necesitas que quede un poquito más mate Y que tu maquillaje pues dure un poquito más De este lado no se nota tanta iluminación como de este lado De aquí pueden ver un poquito más de glow Porque hemos utilizado mucho menos polvo para sellar Ok chicas ya terminé con mi maquillaje Y ahora como paso final te recomiendo que utilices un setting spray De estos que tienen un acabado luminoso Porque le van a devolver a tu rostro esta jugosidad Que ha perdido con la aplicación de polvo O si en tu caso sientes que te has excedido en el polvo Y sientes esta sensación acartonada en tu rostro Pues este tipo de setting spray es el que te recomiendo Y pues si chicas así quedó mi maquillaje La piel se siente súper hidratada Se ve súper radiante Súper luminosa Y saludable Y siento que ese es el objetivo Porque no queremos ir por ahí con esa sensación Súper acartonada y tirante en la piel Más bien queremos sentir cómoda Y con esa sensación ligera Como si no tuviéramos absolutamente nada de maquillaje Y pues si estos han sido todos mis pasos Si tienes algún paso que agregarle a esta rutina Te invito a que me lo comentes aquí abajito en los comentarios Que no te olvides suscribirte Si aún no te has suscrito Y también regalarme una manita de arriba No sabes cuánto me ayuda cada vez que haces esto Así que sí, pues nos vemos en el próximo video Bye